No te vayas por Dios hijo ingrato Me decía mi viejita querida Solo vas a rodar con el mundo Y eso puede acabar con mi vida Todavía en la estación me abrazaba Con su llanto mojaba mi pecho No te vayas por Dios me rojaba Yo no quise escuchar sus consejos Más de un año me fui de mi tierra A mi madre dejé abandonada Hoy llevo alguna pena me espera A mi madre encontré sepulcada Y perdiendo el valor de mi vida Como un día me lo dijo mi madre Hoy me vende cantina en cantina Vivo así como pluma en el aire Puede el hombre tener mil amores Carga de oro y de plata molida Pero amor de una madre se tiene Solamente una vez en la vida Pido al cielo que sirva de ejemplo Esta historia que yo he vivido Hasta el día en que perdí yo a mi madre Te di cuenta que andaba perdido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!